Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el fondo de pantalla en Caterpillar S40. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, y luego más abajo abrimos la pestaña Pantalla. Aquí pulsamos Fondo de Pantalla y aquí podemos establecer un fondo animado, un fondo preinstalado o elegir una de las fotos de nuestra galería. Pulsamos Galería, elegimos una foto de aquí, por ejemplo esta. Aquí podemos editar un poquito la imagen y luego pulsamos aquí arriba Establecer Fondo. Esperamos un poquito y ya está, como ves, el fondo de pantalla de inicio ya está cambiado y el fondo de pantalla de bloqueo también. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. Chau. 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 Chau.